Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Octoper donde te ayudamos a tomar la mejor decisión de compra. En el vídeo de hoy te traemos un análisis de las mejores mochilas para portátiles en este 2023 y para ello tendremos muy en cuenta el tamaño, el material con el que están realizadas, cuántos bolsillos tienen, si son impermeables, etc. Además tendremos muy en cuenta la relación calidad-precio para elegir cada una de las mochilas de este top. Como siempre en la descripción del vídeo encontrarás el enlace de cada una de las mochilas de las que hablemos para que puedas consultar su precio actualizado o bien para comprarlas directamente. Así que sin nada más que añadir, ¡empecemos! Y empezamos este top hablando de la mochila de la marca Best Travel que es unisex e impermeable para ordenador portátil de hasta 15,6 pulgadas. Este es un producto diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes, viajeros y trabajadores. Esta mochila es resistente al agua y como hemos dicho está diseñada para llevar un ordenador portátil de hasta 15,6 pulgadas. Además cuenta con varios compartimentos y bolsillos para guardar otros objetos como libros, cuadernos, bolígrafos, cables y otros accesorios. Esto hace que sea una opción ideal para estudiantes y trabajadores que necesitan llevar consigo varios objetos a diario. La mochila está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace duradera y resistente al desgaste. Además cuenta con correas acolchadas para los hombros para que sea mucho más cómoda de llevar durante largos periodos de tiempo. También tiene un diseño elegante y moderno que la hace adecuada para cualquier ocasión, ya sea para ir a la universidad, al trabajo o de viaje. En resumen podemos decir que es un producto versátil y práctico que ofrece una gran cantidad de características útiles como por ejemplo su resistencia al agua, el conector para auriculares, el bolsillo antirrobo y múltiples compartimentos que la hacen realmente muy muy práctica. La verdad es que nos parece muy buena opción. Y avanzamos en este top donde nos encontramos ya en la posición número 3 donde tenemos la mochila de la marca WOWJ. Y lo primero que destacamos de esta mochila es que tiene un diseño antirrobo que incluye una cremallera oculta y un bolsillo trasero para guardar objetos de valor como un teléfono o una cartera. Además la mochila está hecha de materiales resistentes a los cortes, lo que la hace difícil de abrir sin que el propietario se dé cuenta. Como vemos su diseño es mucho más compacto que el anterior y pondrá a tu disposición un sinfín de bolsillos para que puedas guardar todo lo que lleves encima. Por supuesto esta mochila está hecha de materiales impermeables que protegen los objetos que se encuentran en su interior para cubrirlos de la lluvia y otros líquidos. El compartimento para portátil puede acomodar portátiles de hasta 15,6 pulgadas y la mochila cuenta con un puerto de carga USB que permite cargar dispositivos móviles mientras está en movimiento. Para utilizar el puerto de carga se necesita eso sí un banco de energía. El único pero es que sólo está disponible en un color y ese es el negro por lo que no podrás elegir entre una gama de colores pero aún así nos parece una mochila que por su precio está súper bien. Seguimos avanzando y en la posición número 2 tenemos la mochila del Gaming Backpack 17. Esta es una mochila diseñada para proteger y transportar tu laptop de juegos de hasta atención 17 pulgadas por lo tanto más que las dos anteriores. Además se caracteriza por proporcionar un ajuste perfecto a tu dispositivo. La mochila es ligera y resistente al agua aunque tiene un diseño que parece muy robusto. Además los tejidos del cuerpo son de alta resistencia y el material de la base está recubierto y proporciona una barrera resistente al agua contra los posibles líquidos. Además tiene un compartimento dedicado a tu portátil que está acolchado para protegerlo de arañazos y golpes durante el transporte. Hay que decir también que es lo suficientemente grande como para acomodar otros accesorios como un mouse o unos auriculares. Tiene un diseño elegante y moderno que es perfecto para cualquier ocasión además de tener el logotipo de Dell prominentemente mostrado en la parte delantera. La mochila tiene correas de hombro acolchadas y un panel trasero acolchado que proporciona comodidad y soporte durante largos periodos de uso. Antes de seguir con el top recuerda que puedes visitar nuestra página web octoper.es donde encontrarás los mejores chollos del día a día. Además si te está gustando el vídeo puedes dejar tu like y suscribirte que no sabes cuánto nos ayudas con un solo clic. Y por fin llegamos a la posición número 1 donde tenemos a la Thule Crossover 2. Esta es una mochila para portátiles diseñada para mantener todo organizado, accesible y protegido durante tus viajes. Está hecha de materiales ligeros y resistentes a la intemperie que protegen tus artículos todo con un acabado elegante y moderno. La mochila tiene compartimentos inteligentes que organizan tus gadgets incluyendo un bolsillo safe zone resistente a la compresión que protege los artículos frágiles, un power pocket que desenreda tus cables y facilita la carga de tus dispositivos en movimiento y un bolsillo de bloqueo RFID que protege tu información personal. La mochila también tiene dos mangas de almacenamiento que se ajustan a tu portátil de 15,5 pulgadas o atención también una tableta de 10 pulgadas. La mochila está disponible en color negro y tiene dimensiones de 12,6 x 9,4 x 18,5 pulgadas con un peso ligero y un volumen de 30 litros. Entre las reseñas más destacadas podemos leer mucho acerca de su comodidad, el espacio de almacenamiento y la apariencia como también su solidez. Y hasta aquí nuestro análisis de las mejores mochilas para portátiles en 2023 teniendo muy en cuenta la relación calidad-precio. Espero que te haya servido y te ayuda y si ha sido así deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.